La gente, por suerte, al parecer, parece estar empezando a tomar conciencia de la realidad de esta pandemia. Nosotros nos acercamos con Noticiero 9 a dos postas. Las más importantes que tiene esta gran resistencia. Por un lado, aquí en el Parque de la Democracia, donde funciona el Instituto de Turismo de la Provincia del Chaco. Y también, por el otro lado, en el Salón de Convenciones Gala, donde, en este caso, en el Parque de la Democracia, atienden de 12 a 18 horas. Y en el caso del Salón de Convenciones Gala, las 24 horas del día. Es decir, no hay excusa para que la gente no venga a vacunarse. ¿Charlamos con ellos? Todos están muy conscientes de la importancia de tener las dos vacunas. Porque están todas las opciones. Tanto la primera dosis como la segunda dosis de todas las vacunas que existen para poder contrarrestar lo que es el coronavirus en este momento. Nos escuchamos. Y acá ustedes también van a ver y van a tener la palabra de quienes se encargan de estas postas. Estamos anunciando y contando un poco cómo se desarrolla la vacunación en estos lugares. Es un trabajo arduo, pero es lindo. Es lindo llevadero. Se lo hace llevadero cuando hay un lindo equipo trabajando. Bueno, en este caso, ¿qué vacunas están aplicando? En este caso estamos aplicando la vacuna AstraZeneca. Es la segunda dosis a completar ocho semanas. Y estamos con la vacuna, la Sinopharm, 21 días cumplidos. Después comenzamos con la Moderna, mala combinación con el primer componente de la Sputnik. Y tenemos también la misma vacuna que es la Moderna con los chicos. El grupo etario de 12 a 17 años. Y factores de riesgo. Por ahí sí le tienen un poquito de miedo, de recelo, pero esta semana ya cambió. Cambió la demanda, cambió la manera de ver la gente como que todos querían la Sputnik, segundo componente. Y esta semana ya comenzamos distinto. La gente ya buscó la Moderna, ya viene y busca la Moderna y te pide la Moderna. Es más, tenemos habilitado para mayores de 60 años la segunda, el segundo componente de la Sputnik. Y hay personas que nos piden la Moderna. La vacuna Moderna, o sea, tiene más aceptación. ¿Esperando para vacunarse? Sí, esperando. ¿Qué dosis? Primera. ¿La primera? ¿De qué vacuna? Sputnik. ¿Cómo lo está viendo? ¿Que le va a tocar? Porque a algunos le agarra fiebre, a otros un poco de caimiento. No, tengo buenas expectativas. Segunda dosis, pero de la Moderna, para completar. Bueno, ¿cómo te trató la primera? Y la primera me trató con fiebre y con un poco de dolor de cuervo, pero un día nada más. Tomando conciencia la necesidad, ¿no? Obviamente, sí. Esperando vacunarse. ¿Qué dosis? La segunda, de la AstraZeneca. Bueno, ¿la primera cómo estuvo? Horrible, mal, 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 sí. Pero hay que arriesgarse por la salud, ¿no? Sí, sí, que lo vamos a hacer, sí. ¿Se ven? Sí, la segunda, la Sputnik. ¿Cómo la trató la primera? Pero re bien. Ahora me dijo la chica que la semana que viene recién viene la Sputnik. La Moderna no la voy a colocar todavía, voy a esperar. ¿Hay idea con el tema de la Moderna? Y mira, yo no sé por qué a mi jefa le trató bastante mal. A varios compañeros que le trataron mal, entonces prefiero esperar. Sí, sí, esperamos. ¿Cuál es? De la Moderna, por factor de riesgo. ¿Cuál es? ¿La primera o segunda? La segunda. ¿La segunda? ¿Cómo trató la primera? Y un poquito mal. Fue la Sputnik y tuve como dos días en cama, más o menos. ¿Y ahora, pero con la fe? Sí, ahora sí, tranquilo, no importa igual. Bueno, ¿factor de riesgo por qué? Soy asmático. Ah, bien, bien, bien. Pero estás tomando conciencia de que es necesario esto, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Para cuidarme a mí y para las otras personas. Así que es importante. Primer dosis. Primer dosis, ¿eh? Moderna. ¿La Moderna? ¿También? Sí. Bueno, ¿y por qué tardaron tanto para la primera dosis? No sabíamos dónde era hasta que descubrimos que era acá. La segunda dosis de Atrazeneca. Ah, bien. ¿Cómo te traes la primera? No, bien. Con mucho dolor de cabeza nomás y dolores musculares, pero bien. Ya creo que esta segunda ya no influye tanto. ¿Cómo lo toma la familia? ¿Todos se vienen a vacunar? ¿Ya están todos concientizados? No, sí, sí, estamos todos vacunados. Yo ya tengo las dos dosis de la Sinopharm. ¿Cómo te trató? Y bastante bien la segunda, un poquito mal nomás. Pero fiebre, lo común sería. Pero por suerte ya está concientizado de que se necesita, ¿no? Sí, ahora vine a ponerme la antigripal. No, yo todavía no me vacuné. Justo cuando me tocó la fecha de vacunarme, justo tuve COVID, así que recién ahora no me voy a vacunar. Bueno, ¿cuál te toca? La verdad no tengo idea, vine nomás a hacer cola. La que esté disponible, digamos. La que esté disponible. Pero si es así vacunarse. Sí, 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 sí. Está vacunado a las dos, ¿eh? ¿Con cuál se vacunó? La putinbe. ¿Y cómo lo trató? Bien, gracias. No es un dolor, nada, nada. Moderna, la segunda dosis. Segunda dosis. ¿Cómo trató la primera? Mal, en reposo. Bueno, ¿y vos? AstraZeneca. ¿Cómo te trató eso? Mal. ¿Esta es la segunda dosis, no? Esta es la segunda, sí. Pero, teniendo en cuenta la situación, es necesaria, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso estamos acá. Creo que es la moderna. ¿La segunda dosis? Sí. ¿Vas a hacer combinación de Sputnik? Sí, sí, sí. Sí, la primera dosis. ¿Cuál le toca? La primera es la que me toque. ¿La que toque no hay problema? No, no hay problema. Porque ya estamos conscientes de que se necesita. Claro, sí. ¿La familia también ya se vacunó? Sí, toda mi familia ya está vacunada, ya faltaba nada. ¿Listos para vacunarse? Hola, sí. ¿Cuál le toca? ¿Cómo? ¿Cuál le toca? ¿Qué vacuna? Recién, me estuve por la primera dosis. ¿Por qué tardamos tanto? Problemas. ¿Pero estás consciente de que se necesita? Sí, sí, sí. Esa es la segunda dosis. ¿De cuál es? AstraZeneca. Bien, ¿cómo te trató la primera? Mal, muy mal. Así que vengo apercibido prácticamente de alguna vez. Pero sí, sí, consciente de que se tiene que... Bueno, que otro. Un día como mucho me trató mal, así que no era tampoco que sufrí tanto, pero sí, esas 24 horas fueron durísimas. Segunda dosis. ¿De qué vacuna? De la Sputnik, tuve la primera. No sé cuál me darían hoy. Bien, ¿y cómo le trató la primera? Mal. Mal. ¿Fiebre? Fiebre, dolor de todo el cuerpo. 24 horas. Pero está consciente de que se necesita hacerlo, ¿no? No, obviamente. Sí o sí hay que hacerlo.